Pero alguien lo explicó de una manera bonita y me gusta este ejemplo. Si yo hoy voy a la playa, a la playa de aquí del pueblo, la playa más cerca de nuestro pueblo, yo voy a la playa, me pongo en la orilla y hay un mar que cada momento me acerca olas y luego vuelve a irse la ola un poco y vuelve el agua a la orilla. Y se va un poco y vuelve el agua a la orilla. Al día siguiente yo vuelvo a sentarme en la orilla de la playa y veo como viene agua a la orilla y va. Y eso es constante. Y vuelvo al día siguiente y lo mismo. Y vuelvo al mes siguiente y lo mismo. Y vuelvo en verano, en invierno, en otoño. Y hay un mar que constantemente y sin cesar manda agua a la orilla, manda olas a la orilla. Es como una fuente inagotable. Yo puedo ir hoy, puedo ir mañana, puedo ir el miércoles, el viernes, el domingo, el mes que viene y voy a encontrar. Me sentaré en la orilla y voy a encontrar agua que llega, agua que llega, agua que llega. De esa manera es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Jesús es la fuente inagotable de gracia. Es la plenitud de la gracia. La gracia en Jesús no se acaba. La gracia en Jesús no mengua. La gracia en Jesús no desaparece. Jesús no nos da gracia un día, o una semana, o un mes. La gracia de Jesús es gracia sobre gracia. Él es la plenitud de la gracia. Él es la fuente inagotable de gracia. Y sobre nuestra vida hay gracia hoy y la habrá siempre. Nos despertamos por la mañana y necesitamos su gracia para enfrentar el día. Y su gracia está disponible. Mañana nos despertaremos y volveremos a necesitar su gracia. ¿Y saben qué? Su gracia volverá a estar disponible. Y llegará una enfermedad y necesitaremos gracia sobre nuestra vida para enfrentarlo. Y su gracia estará disponible. Y pasaremos una dificultad y necesitaremos auxilio y de su gracia para superarlo. Y su gracia estará disponible. Y cuando nosotros estemos orando, leyendo la Biblia y ayunando, su gracia estará disponible. Pero el día que le fallemos por nuestra debilidad, su gracia seguirá disponible. Su gracia estará siempre para nosotros. Jesús es fuente inagotable de gracia. La gracia en Jesús no se acaba. La gracia en Jesús no se corta. La gracia de Jesús sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre nosotros los que estamos en el Padre, sobre nosotros que somos sus hermanos. Él es unigénito, nosotros primogénitos, hijos del Padre. Sobre nosotros su gracia siempre está disponible. La gracia de Jesús siempre estará para nosotros. La gracia de Jesús siempre estará ahí para ti. Como cada vez que va uno a la playa, ya puede ir en enero o en marzo o en abril o en diciembre, siempre habrá agua acercándose a la orilla de esa playa. De la misma manera, siempre habrá gracia disponible para nosotros en Cristo. Podemos ir cada día a buscarla. Podemos ir cada día a requerirla. Necesitados de esa gracia para enfrentar las pruebas, las dificultades, las adversidades. Y la gracia siempre estará ahí. Gracia abundante. Gracia sobre gracia. Gracia inagotable. Gracia que no se acaba. Y eso es un regalo para nosotros. Para nosotros como hijos de Dios. Para nosotros como familia en Cristo. Para nosotros como discípulos de Jesús. Saber que la gracia es inagotable y que la gracia siempre estará disponible es el mayor regalo. Porque es su gracia lo que necesitamos para llegar hasta el final. Y estará ahí, disponible, abundantemente. Gracia sobre gracia. Para nosotros.